Le pregunto derechamente si el Partido Comunista le dobló la mano al gobierno porque le negó los votos a ese proyecto. Para nada, se ha intentado establecer esta suerte de relato por parte de los medios de comunicación, pero quiero ser muy clara... Perdón, es el presidente del Partido Comunista el que lo dijo, no, es los medios de comunicación inventando una declaración... De que ellos quisieron doblar... De que ellos no querían a los militares en la zona, y por lo tanto... Yo creo que nadie quiere a los militares en la zona, el gobierno tampoco quiere a los militares en la zona. Que lo quiera no lo quiera, es otra discusión, pero el Partido Comunista lo dejó claro en el día de ayer. El problema es si se necesitan o no, ¿no? Quiero ser muy clara, es un consenso dentro de nuestro gobierno, incluyendo el gobierno en su totalidad. Nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para el control del orden público ni los civiles.